Una vez más les damos la bienvenida a este café en señas. Una vez más les damos la bienvenida a este café en señas. Están al otro lado de la sala y no están colocando cuidado. Bien, buenas tardes. Entonces, quisiera hacerles una recomendación antes de iniciar el café. Y una de las recomendaciones, bueno en realidad son dos. Una es que por efectos de la grabación necesitamos que cuando vayan a opinar se paren acá al frente y digan su nombre. Y segundo, las personas que no hayan firmado el consentimiento para la grabación, para que la grabación salga en la página de la universidad. Por favor, decirnos y nosotros le damos el formato. Y si están de acuerdo, firmen. Muchas gracias. En este momento les voy a dar la palabra a mi compañera Natalia. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien. Me siento muy contenta de estar en este café en señas. En el primer momento vamos a ver algunas imágenes, unas fotografías que están en la pared. Con el tema de los movimientos políticos y estudiantiles de la universidad pedagógica. Entonces, por favor, ponerse en pie y observar estas imágenes. Ahora vamos a socializar las opiniones y las ideas más importantes que ustedes quieran contarnos sobre las imágenes, las fotografías que están allí. Sigue. Buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos y mi seña es esta. Ahora, observando las fotografías que están allí en la pared, hace alusión a las marchas en cuanto a educación, a presupuesto, al tema económico, a las crisis políticas que se viven en la universidad. Los oyentes se han movilizado y han luchado. La universidad siempre se ha caracterizado por ser de lucha. Yo tuve una experiencia y es que cuando hubo la reforma de la ley 30, ustedes supieron, había unos movimientos muy fuertes, mucha influencia. Y yo pienso que los sordos también podrían interesarse. Porque es importante conocer en un futuro las consecuencias que hay con respecto a la crisis y poder levantarnos y movilizarnos también. También un poco relacionado con la identidad como persona sorda y es muy importante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Nicolás y mi seña es esta. Bueno, yo soy en comunitaria y en sociales, digamos que se puede tener el mismo enfoque. Hablamos sobre la educación, sobre las movilizaciones que hay con respecto a las movilizaciones y de izquierda. Y la discusión o la disputa que hay con el Estado. En las licenciaturas sociales también se habla mucho sobre la lucha y las movilizaciones. Podemos ver en diferentes países las mismas situaciones, todo relacionado con las crisis económicas que se han presentado, el presupuesto. Y cómo los estudiantes se movilizan y apoyan y hacen como ese proceso de revolución y movilización. Con respecto a la discusión del café en señas de hoy, yo comprendo que estas imágenes se relacionan más con lo educativo, lo político. Sabemos que hay en diferentes países, en China, en Japón, en Australia, en otros países que también se están manejando como estas movilizaciones. Y hay una palabra muy, muy relevante que me causó mucho impacto, que es la educación no se vende. Entonces, todo se lucha en relación a la paz, a la educación. Y bueno, nosotros como universidad pedagógica y como profesores. Como decía Carlos, ¿cómo es tu seña? No me acuerdo. Como decía Carlos, si me confundo porque las dos señas son muy parecidas. Tiene razón en lo que dice, que hay que hacer una reflexión con respecto a la universidad, a la posición como universidad. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Jennifer Villa, soy docente de la licenciatura en educación especial. Digamos que al ver las imágenes rápidamente y escucharlos a todos los que han participado, me surgen varias reflexiones y es, ¿qué hay más allá de la marcha por el derecho a la educación? ¿Qué hay más allá de ese tema de, el lema de la educación no se vende? ¿Qué habrá más allá para que en muchos países la gente tenga que salir a marchar y exigir unos derechos? Y entonces hay algo que se me viene a la cabeza y me gustaría preguntarles a todos y es, ¿tendrá algo que ver esto con el conflicto armado? ¿Tendrá orígenes en esa lucha social y política histórica en Colombia? ¿Pongámoslo aquí como en nuestro territorio? ¿Cómo estamos viviendo o cómo vive la comunidad en este caso sorda? ¿La guerra en Colombia la han vivido? ¿Los toca? ¿Es un tema lejano? ¿Cómo la vive la población con discapacidad visual? Porque también tenemos aquí a Jonathan acompañándonos hoy. ¿O cómo la han vivido los maestros en formación que están aquí? ¿Es un tema del campo o es un tema de todos? ¿Será que la desigualdad es algo que nos cobija y por eso hay ahí unas luchas constantes? Y me gustaría escucharlos frente a cómo estamos viviendo un momento histórico como el actual, donde hay una marcha multitudinal, que es la segunda imagen que encontramos, donde todo el tiempo nos están disparando en términos bastante simbólicos, con asuntos de guerra, pero además con un discurso de la paz, cuál paz, la paz para quién, de qué guerra hablamos, está configurada en nuestro discurso o no. Y me gustaría escucharlos desde allí a todos. Gracias. Bueno, gracias por participar. Ahora vamos a observar unos videos. Por llegar un poco tarde. Me alegra verlos aquí. Aquí, pues recogiendo un poco lo que la profe nos invita a que nos pensemos. Yo sí creo que posiblemente para muchos de nosotros la guerra es, o el conflicto armado es una cosa lejana, es una cosa que pues uno lo ve en las noticias, y como que uno dice así, allá en tal pueblo pasa, allá en esos pueblitos por allá lejanos, eso sucede, pero como que en mi ciudad, si lo pensamos desde el conflicto como tal, pues no se siente, ¿cierto? Como que no lo vemos, no lo vemos como tal, pero posiblemente sí lo estamos, si estamos recibiendo, digo yo, las consecuencias de ese conflicto, si bien no creería que hay dos, digamos, dos aristas por decirlo así, una cosa es que yo lo viva y esté allá en, digamos, en esos pueblos y tenga que vivirlo como tal muy cercano, y otra cosa es que de pronto aquí en la ciudad no lo viva tan cercano, pero sí tenga que asumir algunas consecuencias de esa situación, y creo que todas las familias de nosotros lo han vivido, sobre todo yo tengo familia sorda, yo tengo una hermana sorda y una sobrina sorda, y creo que si bien no han participado del conflicto armado, pero ellas como personas sordas lo viven porque no lo entienden, y creo que esa es otra manera de vivirlo, cuando mi hermana ve el noticiero, por ejemplo, ella solo ve imágenes, y ve muertos, que eso es lo que pueden leer, porque a pesar de que tiene unos títulos, esos títulos son tan reducidos, tan reducidos que la información sustancial no la tienen, y esa es otra manera de vivirlo desde una condición propia como persona sorda, y yo he conversado con mi hermana y con mi sobrina, y ellas por ejemplo me decían, pues que ellas no han vivido la guerra, que ni siquiera saben por qué hay guerra, porque los sordos no hablan de la guerra, los sordos no hablan del conflicto armado, porque no hay esa información, porque evidentemente esa es una información que pasa por lo auditivo, claro, hay unas imágenes, pero son unas imágenes que lo único que me muestran, pues son muertos, o bueno, o destrucción, pero frente a eso no hay como, como una reflexión de por qué, de qué pasó, no hay algo más, y en las casas de las personas, por lo menos en mi casa, de eso no se habla, y creo que es otra forma de vivir el conflicto, no sé, William quería compartirnos algo, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en mi casa. Buenas noches para todos, mi seña es esta, y mi nombre es William, no la otra seña, que es mi compañero que se parece mucho, les aclaro, entonces, sobre, sobre una metáfora, yo por ejemplo, cuando juego fútbol, yo veo que hay un desorden, desorden, y todos están hablando, alegando, pero yo no entiendo, ellos se, yo comprendo, por lo que veo que ellos se están echando culpas, y igual en las situaciones cotidianas, no escucho lo que pasa, solamente pues veo algunas actitudes, aquí en Bogotá está la situación, yo no sé la situación que hay en los pueblos, pero aquí eso es lo que pasa, lo que uno siente, cuando hay alguna situación, uno no comprende a cabalidad lo que sucede allí. Yo me imagino, reflexionando en cuanto al tema de las personas sordas, y la guerra, ¿qué pensarían ustedes si ven a las personas sordas? ¿Qué pensarían ustedes si en la guerra no fueran personas oyentes, sino personas sordas, y nosotros y aquí desde fuera miramos la guerra personas oyentes, ¿qué pasaría si la situación fuera al revés? Entonces, eso es lo que, ¿qué pasa con los oyentes y los sordos? No se acaban las vidas, los oyentes pueden, le puede suscitar reflexiones en cuanto al trabajo, algunas situaciones, pues ahí se manejan. Entonces, les cuento, por ejemplo, en 1985, 86, el M19, yo estaba muy pequeño, cuando pasó lo del Palacio de Justicia, yo vivía cerca allí, más o menos, a tres cuadras hacia el sur, y yo no sabía, yo empecé a caminar hacia allá, pero no comprendía, y ya después cuando fui creciendo, viendo las cosas, pues empecé a aprenderlo. En esa época, hasta 1996, hubo sí como unas cuestiones, o unas tensiones políticas allí, pero la inquietud sobre, sobre si las personas sordas entendemos o no los conflictos, pues sigue vigente. O si lo podemos entender. David dice, sí, podemos hacerlo, podemos preguntarle a algunos intérpretes lo que pasa. Sí, los intérpretes a veces son como, muy exagerados en sus gestos, y en sus expresiones, entonces nosotros nos asustamos, también escuchamos, o entendemos lo que los padres dicen, entonces también es otra información que recibimos allí, pero es muy extensa. no sé si de pronto vieron las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, de Hitler, y todas las imágenes que nosotros vemos allí, los podemos relacionar con lo que pasa en Colombia, y bueno, esa experiencia podemos intentar poder ver las imágenes. Yo estudié en el colegio de la sabiduría, en la sabiduría, hubo una situación, un momento, un momento, estamos corroborando información, en la sabiduría, en la sabiduría, pues hubo un conflicto ahí, entre la sabiduría, entre los estudiantes, y el ESMAD, y fue cerca del Transmilenio. No estaba el portal del 20 de julio, era como la calle 13, o 13 con primera de mayo, décima con primero de mayo. En el 2013, pues por una situación de presupuesto, que le iban a, el ministerio quería quitarle los presupuestos, entonces los estudiantes mismos, empezaron a convocar también con los padres, a hacer una marcha, cerca a Transmilenio, pero no estábamos haciendo nada, no estábamos cometiendo actos de violencia, estábamos quietos, y el ESMAD llegó a golpearnos, y con la tanqueta, y pues todas estas cuestiones, y empezaron, llegó otro grupo, empezó a tirar piedras, y hubo un enfrentamiento, que nosotros no tuvimos nada que ver, y empezamos a retirarnos, pues de ese lugar, pero, si nosotros quedamos como muy confundidos, muy confundidos, y cuando yo veo la situación, de pronto en televisión, yo digo, bueno, yo esa experiencia la viví un poco, cuando veo en internet, por ejemplo, ustedes saben, los mutilados, todas las situaciones que han habido, a raíz de la violencia, todo eso lo conmueve, y relaciona un poco, como la situación, que yo viví en ese momento, entonces, muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Echeverría, estoy en séptimo semestre, y pues, bueno, en relación a todo lo que se ha dicho, de los aportes que han hecho los compañeros, y las profesoras, pues, para hacer enfático la parte de este café, lo que es Japás, se tiene que hablar de un progreso histórico, a nivel, pues de cómo fue permeada la guerra acá en Colombia, no solo fue por Hitler, no solo fue por la parte rusa, sino más allá de los antecedentes, históricos antes de, o sea, la Unión Soviética hacia atrás, la parte de Lenin, donde, muchas ideologías, muchas políticas que se hubo en el mundo, para llegar a lo que permeó, el contexto colombiano, y la parte del conflicto armado colombiano, ante eso, se tiene que decir que, sí, como personas, de X condición, no importa si son sordas, si son ciegas, estamos relegados, como a una pequeña, viabilidad de información, en cuanto a los únicos, tres canales que hay, en el país, y que han habido en el país, para informar a la población, la profesora Marta decía, como, bueno, solo ven imágenes, y textos que, no contextualizan, en sí, a la persona sorda, pero, encontramos, a los ciegos, que, sí, escuchan, pero, la viabilidad, o la, veracidad, que está en ese, en esa noticia, solo extendía, hacia una, hacia una, hacia una, hacia una tendencia política, valga la redundancia, en ese momento, entonces, como que, encontramos, muchas, falencias, sea por lo, informativo, sea por lo, el conocimiento, real, que se vive, en el este, las vivencias, las experiencias, entonces, en ese sentido, bajo la pregunta, que también, dice la profesora Jennifer, que si vemos, si nos vemos, salpicadas, por lo menos, por la del conflicto armado, claro, lo vimos en la canasta familiar, nada más, lo vemos en la parte, de los impuestos, nada más, muchas personas, decían que, ahorita, bajo los acuerdos de paz, la firma, pues llegaban y, se van a subir los impuestos, pero es que, no tenían en cuenta, los casi 25 millones, de dólares, que las FARC, están, dando a la parte, del Estado, y ahorita, supuestamente, se suma, el costo, del Nobel de Paz de Santos, entonces, si eso, si vamos a, a crear en un nuevo, acuerdo de paz, en una nueva sociedad, nombro sociedad, aparte, y sociedad civil, como la sociedad común, que nosotros vivimos, y nos encontramos en la calle, como la sociedad civil, que en la parte, está activada, en la parte política, entonces, encontramos de que, nosotros, debemos, como informarnos, no solo por la parte, de los canales informativos, o desinformativos, sino que también, por las vivencias, del no estar, exentos, al conocer al otro, digamos, en Transmilenio, de que, de conocer la postura, de la persona, ya adulta mayor, la persona, no sé, orera, la persona, más culta, todas las posturas, para poder dar un criterio, y una postura, hacia esto, que está pasando, que es la paz, entonces, pues, esa es como, la invitación, y pues, bueno, la apertura es, gracias. Bueno, muchas gracias, por sus aportes, y opiniones, acerca del tema, pero continuaremos, con un video, para fortalecer, como tal, el discurso. y, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. próximo a entregar a mis compañeros a entregar a mis compañeros o compañeras que serán elegidos más bien por ustedes. en este proceso en este proceso de representación al académico pues como varios de pronto ya saben es un proceso en la participación democrática de la universidad y aparte de ello pues es un proceso en el cual uno se juegan pues unas disputas y unas luchas estudiantiles históricas pero aparte históricas del momento coyuntural en la universidad y se juega también unas plataformas políticas en apuesta conjunta como universidad en la universidad en la universidad y se juega también una universidad y se juega también una universidad pedagógica en la universidad y se juega también una universidad pedagógica en este caso pues cuando entré a la representación entre cuando estaba también posesionándose el profesor Adolfo y se hizo un trabajo conjunto en cuanto a la formación de maestros para una Colombia en paz en ese sentido pues se trabajó lo que se ha hecho del plan de desarrollo institucional si ha trabajado pues la un poco la labor social más bien de la universidad en los entornos rurales y aparte de eso cómo se visibiliza hacia la ciudad la formación de maestros allí pues fue una labor también de trabajos estudiantiles de colectivos estudiantiles de trabajo político y pues de apuesta conjunta como universidad mi representación estudiantil se da en el marco de las luchas también desde el 2011 acompañé pues toda esta labor y deber estudiantil y también como maestra de información estudió psicología y pedagogía ya hoy en décimo semestre y pues en ese sentido he acompañado un poco las luchas estudiantiles desde el 2011 desde la reforma a la ley 30 de allí pues todo lo que ustedes ya conocen de la historia de la universidad pedagógica que también se ha visto plasmado en uno de los videos que se pudieron ver acá y dos en las fotografías que las compañeras nos exponen creo que es importante también recalcar que estas representaciones estudiantiles más allá de ser un fin es una posibilidad de comunicación que es lo único que nosotros hacemos en este espacio recoger las discusiones de los estudiantes del grueso del estudiantado y llevarlo pues a las posibilidades de esos espacios institucionales pues para que se pueda manejar y se pueda llegar unos consensos y también pues unas disputas que nosotros tenemos como universidad y en este caso pues como sector estudiantil Buenas noches para todos y todas como lo mencionaba las compañías mi nombre es Lewis Leonardo básicamente primero que todo en este momento soy estudiante de la maestría en educación ya de cuarto semestre yo inicio en todo este proceso estudiantil primero cuando entré a la universidad cuando entré en pregrado yo soy licenciado en matemáticas de esta universidad desde el 2008 hago parte de los movimientos estudiantiles hago parte de las organizaciones estudiantiles que han buscado aquí poner discusiones y debates de fondo de las dinámicas del país estuve en la mesa de vocerías y en la mesa educativa de la Mane de la gran mesa amplia nacional estudiantil del 2011 desde antes de ese espacio nosotros desde el 2008 la Mane, mucha gente cree que la Mane inició en el 2011 ya había mucho movimiento estudiantil desde antes que claro el Estado le dio un pretexto a la sociedad para salir y unificar al movimiento social en general que fue pasar una reforma antidemocrática en su contenido y antidemocrática en su procedencia y es desde ahí que nosotros en un espacio de vocería con diferentes compañeros en un paro que se hizo aquí en el 2011 la ministra de educación nos dijo algo que para mí y para muchos compañeros de ese momento histórico nos quedó y fue ustedes no pueden hablar a nombre de los estudiantes si no son representantes democráticamente elegidos dentro de las instituciones y fue desde ahí que en el 2011 yo me presento a representante del consejo académico de pregrado y ganamos para ser representante de pregrado y después esa misma bandera que tuvimos tres años que fue algo anormal porque aquí la representación estudiantil son de dos años se alargó un año más por las dinámicas diferentes que hubo un cierre temporal en el 2011 por el problema del movimiento estudiantil hubo un año en 2012 que se hizo tres semestres en un mismo año hubo diferentes dinámicas que nos generó a que estuviéramos en la discusión de la elección de rector de la universidad una elección que fue un ejemplo para el país completo un ejemplo que fue de una consulta que se realiza con todos los estamentos que se buscó una plataforma política entre todos después de eso en el 2015 me vuelvo y me lanzo como representante estudiantil de posgrado ya en la maestría y por qué realizamos eso y por qué hablo así en plural porque es que creo que los líderes estudiantiles no sean por individuales no sean porque hayan personas solitarias son personas que se dan a partir de coyunturas pero coyunturas generadas por espacios sociales movimientos estudiantiles, profesores y demás entonces desde esos espacios nosotros lo que hemos dicho hay que mantener la representación estudiantil como un espacio de vocería, de diálogo y constante debate con los estudiantes el representante estudiantil no se puede dejar ver como la persona que se las sabe todas o en algunas asambleas que algunos nos han visto que nosotros con mi compañera Viviana hemos liderado nos dicen al punto es que ustedes son los representantes hagan todo y nosotros hemos dicho porque es que este espacio por ejemplo que damos un saludo que se generen acá se tienen que dar en toda la universidad que toda la universidad se dé cuenta qué es lo que está pasando en cada coyuntura y en cada momento y en cada estamento de la universidad Bueno, digamos que a lo largo del café hemos abarcado las diferentes problemáticas vivenciadas pues a nivel nacional también a nivel internacional y en cuanto a universidad pedagógica nacional el sentido de nuestro café del día de hoy es abarcar el rol del maestro en formación en las movilizaciones en las asambleas en las marchas brindadas por la universidad acerca de qué pues de las problemáticas actuales de la universidad entonces nosotros queremos saber a partir pues de toda su representación estudiantil y pues de toda su historia dentro de la universidad como representantes cuál es el rol ideal de los maestros en formación de nosotros como estudiantes respecto a las problemáticas que se vivencian dentro de la universidad Bueno, primero yo creo que es necesario hablar de la historia de los estudiantes en la universidad pedagógica nacional cuando esta universidad pasa a ser en 1960 más o menos una universidad pedagógica mixta porque como antes era una universidad femenina como lo saben ya la mayoría y la universidad o el instituto de varones era en Tunja cuando pasa a ser ya después de una lucha dura ardua de la misión más bien alemana que llega con la señora Ratke se gesta el primer movimiento estudiantil o el primer más bien paro estudiantil en la universidad pedagógica nacional en los 60 desde allí desde ese foco de discusiones estudiantil que en ese tiempo se tenía un pliego de 13 puntos y uno de los puntos era que se retirara la señora Ratke como directora de lo que en ese tiempo era pues la la pedagógica femenina nacional que era pues donde se llevaba todas las compañeras de normales que estudiaban para ser maestras desde ese foco estudiantil desde el 60 se empieza entonces a gestar como nicho crítico la universidad pedagógica nacional que ya así pues fue nombrada por ley en los 60 reconocer parte de esa historia reconocer que las luchas estudiantiles son y serán más bien quienes van a empezar a formar este carácter de universidad y este carácter crítico que llevamos ya históricamente durante mucho tiempo es el primer paso para empezar entonces apropiarnos de lo que es la universidad pedagógica seguir digamos como en esa línea de la historia hablar del paro del 2007 hablar de todo el movimiento del 2003 el 2011 lo que está sucediendo coyunturalmente hace parte también de constituirnos como identidad más bien como identidad de apropiarnos del papel de ser maestros el ser maestros en Colombia acarrea unas consecuencias políticas culturales y sociales quien se reconoce como maestro es un sujeto político transformador y aparte de eso que seamos capaces de transformar realidades es para nosotros ya pues una bandera importante más que una bandera un deber de nosotros poder continuar la identidad más bien o cuál es la participación de nosotros como maestros en todas estas transformaciones sociales y la movilización social hace parte uno pues del reconocimiento de la historia dos del reconocimiento del papel que juega el maestro en Colombia y más allá de qué ha sucedido con los maestros en Colombia no solamente la universidad pedagógica nacional sino en general a nivel nacional qué ha sucedido con los maestros que pues han pensado un país distinto y una Colombia diferente tenemos el caso de nosotros del profesor Darío Betancur un historiador sí que se arriesgó a hablar de temas que muy pocos profesores en esa historia y en esta no han sido capaces de retomar o que han sido apáticos más bien a poder participar desde esta academia que nos permite hablar desde otros sentidos y otras visiones de lo que pasa en el país y creo que hace falta maestros con esa capacidad discursiva y con esa capacidad de análisis de coyuntura nacional y de la historia para poder aportar entonces a lo que está sucediendo ahoritica en el 2016 con toda la temática de la paz que yo creo que más adelante hablaremos un poco de la coyuntura nacional actual y que creo que nosotros debemos empezar a constituirnos pues como maestros y maestras entendiendo las particularidades que ahoritica pues está hablando de ser sordos creo que es una particularidad que nosotros como maestros hemos abandonado que nosotros como universidad pedagógica hemos dejado resegada simplemente a tener un intérprete para las clases sino que más allá nosotros los movimientos estudiantiles y nosotros hablando de temas de política y demás no hemos sido capaces de pensarnos cómo es esta participación real de toda la sociedad independientemente de que se tenga una no sé discapacidad puntual o se tenga una condición puntual más allá somos sociedad y no podemos dejar de lado luchas por cada una de las partes que por ejemplo no tenía visión de lo que había sucedido en el 94 que ustedes ahorita me hacen pues me enseñan un poco de la historia que no la conocía que es la lucha de los compañeros sordos en cuanto a su condición de lenguaje de señas y esa lucha porque entonces no la llevamos todos porque también hace parte de las luchas sociales eso quería hacer como que pena interrumpirte y que pena con los estudiantes una claridad no de lenguaje de señas sino lengua de señas gracias angélica hay mi ignorancia frente al tema un poco también hasta histórica entonces digamos estas luchas que a nosotros nos corresponden también como maestros y no solamente como maestros sino como sociedad en general porque tenemos también compañeros familia amigos primos que tienen una condición puntual y que nosotros no somos capaces de leer antes de ahí otras perspectivas de la historia y de lo que está pasando entonces creo que también no solamente el papel que juegan los maestros con una condición puntual sino como que jugamos todos como maestros y que es necesario uno retomar la historia desde todos los puntos de vista y de todas las luchas sociales dos retomar la historia de la universidad pedagógica nacional porque es la única forma en la cual nosotros vamos a tener una identidad como universidad ni siquiera como estudiantes de un solo sector sino como universidad como un gobierno universitario que ahora pues es necesario hablar como gobierno universitario porque estamos a portas de hablar de una constituyente universitaria en donde ustedes van a ser parte fundamental de esta constituyente porque veamos el reglamento estudiantil que pues también segrega un poco de las discusiones que tenemos como estudiantes en general y algunas particularidades entonces pues la identidad es demasiado importante desde la historia pero aparte desde la historia que también construimos ahorita porque la historia no simplemente es pasado sino esta historia es una historia presente y nosotros tenemos la posibilidad pues de escribir en este momento puntual otra historia distinta bueno en este punto yo quiero mencionar varias cosas lo primero es saber que la universidad pedagógica la universidad pedagógica es de carácter nacional si a nosotros nosotros nos han vendido mucho que la única universidad de carácter nacional es la nacho nosotros hemos perdido esa identidad como universidad de carácter nacional lo segundo que ha sido atacado constantemente no solo la pedagógica sino a los docentes del país es una realidad ¿cómo se puede evidenciar esto cuando atacada? cuando las propuestas del ministerio de educación y las propuestas de la universidad nacional es que la universidad pedagógica es una facultad de la universidad nacional y es donde nosotros decimos ¿cómo es posible eso? ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? aún peor cuando hemos dicho que hay que sacar carreras para no licenciados y nosotros en la maestría en educación estamos dando un debate fuerte sobre este tema porque los compañeros de educación son los que han sacado esta propuesta ¿cómo es posible que un ingeniero un médico solo para dictar clase tomen cursos de un año y ya son docentes ¿cómo es posible que hoy se hable de una resolución que ataque y atenta contra todas las dinámicas de formación docente del país? y no fue hace mucho cuando veíamos que decían que la carrera de pedagogía infantil no servía ¿para qué? no fue hace mucho cuando decían que la carrera de educación especial ¿eso para qué? educación comunitaria ¿eso para qué? o al punto que en él hace tres años cuando hace cuatro años cuando se volvieron unos compañeros en SUBA que aún en casos desconocidos dicen es que la carrera de ciencias sociales es el nido de guerrilleros y entonces yo digo ese es el papel del docente en este país verlo como un simple oficio ahí que cualquier persona puede ejercer o es como lo ha dicho el presidente y la ministra de educación es que los médicos ya no tienen trabajo entonces démoslos que eduquen los ingenieros no tienen trabajo dejemos que dicten matemáticas en los colegios a veces a nosotros nos falta un llamado de atención y ese llamado de atención es cuando por ejemplo FECODE cuando las asociaciones de profesores llegan y nos dicen compañeros ¿qué nos pasa? creemos que cinco años estudiando en la universidad nos va a garantizar que al otro día de tener el diploma vamos a conseguir empleo vamos a conseguir que pasemos el concurso docente vamos a conseguir tener una maestría en educación y se los digo yo con compañeros que llevamos años llevamos compañeros que hacemos aquí un análisis sobre cuántos docentes de la universidad pedagógica pueden conseguir un empleo pero no a veces nosotros creemos que el problema de la universidad es pasar por un salón de clase ver unas materias muy importantes académicas y olvidar qué está haciendo esta universidad y yo les digo la universidad pedagógica se ha mantenido gracias a los movimientos estudiantiles a los movimientos profesorales y a los diferentes lideratos que se den en la universidad porque podemos ver textos y textos y textos desde el movimiento pedagógico todo lo que han discutido sobre que la pedagógica no es importante para este país y llegan y nos descrestan desde Finlandia de los mejores países con la pedagogía y con todo eso y nos dicen es que para ser usted presidente tiene que ser docente no un político porque es que el docente es donde empieza a educar el docente no es solo el que tiene el cartón sino es el que empieza a educar desde la casa desde la familia desde cuando usted tiene un hijo a nosotros se nos olvida mucho que nosotros lo bueno o malo que hagamos se lo transmitimos hasta a nuestros hermanos se nos olvida mucho que nuestra mamá fue la primera que nos educó se nos olvida que muchas de las dinámicas que se generan en la universidad es por simple apatismo y creer que otros que van a dar la pelea hay que dejarlos que la den una vez me decía a mí un compañero compañero es que ustedes dan la pelea por la mani dan la pelea en el paro nosotros no vamos a eso porque es que aquí paro es sinónimo de perder clase es sinónimo de no venir a clase es sinónimo de que aquí no pasa nada dejemos a los líderes estudiantiles hacer todo y es como ese llamado de que cuál es la identidad de los profesores primero ver su papel histórico en este país ver el papel histórico que si estamos en un conflicto que para mí no es un conflicto armado sino es un conflicto político económico armado cultural académico no se va a dar con simplemente una firma de paz no se hace de ese espacio es importante y asimosamente digo públicamente gana el no y no por una dinámica de concientización de que la gente se haya apropiado de por qué hay que votar por el no sino por una dinámica también de educación de nosotros ¿sí? entonces para concretar el papel del docente yo creo que se tiene que ver como en ese gran macro que nosotros vemos como transformadores de jóvenes algunos compañeros me decían alguna vez nosotros estamos educando el futuro de este país y nosotros en qué futuro estamos viendo este país dejamos un futuro que lo construya desde la guerra un futuro que se construye desde el conflicto un futuro que se construye desde la mentira o lo vemos desde ese espacio y apropiarnos de nuestro territorio de que esto es público de que esto es suyo esto es mío pero no por ser suyo y ser mío yo lo puedo venir a rayar yo lo puedo venir a maltratar sino antes lo debo cuidar mantener y defender y la defensa sea desde que cada uno sin importar color raza género discapacidad lo que sea nos entendamos como una unidad y esa unidad sea en esas movilizaciones y esas marchas que vemos en esos dibujos ¿por qué la mané fue tan grande? concreto porque nosotros dimos diferentes formas de movilización no salimos solo a marchar no salimos solo a un tropel no salimos solo con una chapola salimos a hacer cosas que hoy se ha rescatado como el besatón como la marcha de las pijamas como las marchas hasta los desnudos como lo que fue el carnaval hasta el punto de la marcha del silencio al punto de decir una marcha de antorchas entonces esas dinámicas son culturales las hacemos de diferentes formas entonces los docentes tenemos que llevar a entender que es que cuando salgamos no tenemos un empleo inmediato y no por eso vamos a quedarnos aquí en la universidad sin hacer nada gracias ¿algún aporte por parte de los compañeros? o preguntas inquietudes bueno gracias a los dos referente a lo que decían vemos que el movimiento estudiantil y lo dicen ustedes y hasta a veces en las mismas asambleas que están allí en las plazas que a veces rogando por un público de los compañeros a veces casi llorando exigiéndole confrontando a profesores para que sean pertenecientes y que se apropien de esta parte actual de la universidad yo creo que se ha visto una crisis en ese desinterés de esa participación y creo que ustedes también hacen referencia a eso como que ese activismo allí vemos de que también bueno listo si si vemos una crisis en la participación tanto de compañeros de cualquier facultad ahora mi pregunta es ustedes como representantes han pensado algo innovador o sea dicen que aritica la marcha de las pijamas la marcha de diferentes temáticas pero ya se han visto y han movido pero pues aritica actualmente donde se está viendo esta crisis acá en la universidad que innovación de dinámica que haga apropiado para para el movimiento estudiantil que han pensado aparte de las asambleas aparte de de las diferentes dinámicas que han hecho bueno creo que la pregunta de Jonathan es demasiado pertinente para el momento histórico durante la historia de lo que hemos podido vivir en la universidad siempre ha existido la apatía a esos procesos políticos y más a este proceso de conciencia pero últimamente en estos creo que este último año ha sido muy notorio y aparte de muy notorio desgastante creería yo de de esos procesos históricos que se han llevado que si tenemos una propuesta alternativa a las propuestas no sé no sé llamar no sé si llamar las tradicionales o más bien que han podido mover personas durante la historia como una asamblea permanente que pues es parte de las cosas que se piensan hacer o una asamblea general que como ustedes ya saben para nosotros estudiantes es pues el máximo órgano de decisión de la universidad si una asamblea general que hace parte también de una asamblea multistamentaria creemos nosotros que en este momento lo que nos puede convocar y llamar más que hacer una asamblea como ustedes ya conocen que es en plaza pública y con ciertas discusiones que muchas veces nos damos cuenta que la gente se va porque en realidad siempre están en el primer espacio que es la discusión a la hora de propuestas hay muy poca gente entonces ¿qué estamos buscando nosotros? yo creo que pasar de esa asamblea que va a ser siempre pues un espacio para nosotros puntual y va a ser un espacio válido porque es donde estamos todos encontrándonos cara a cara para discutir frente a las cosas de la universidad vamos a empezar nuevamente a retomar lo que nosotros llamamos el voz a voz lo que nosotros llamamos los espacios en las clases porque lo que dice Jonathan es cierto muchos de nuestros maestros ya que están ahorita ejerciendo como maestros nuestros son demasiado apáticos que muchas veces cierran los espacios de discusión en las clases y si se levanta algún compañero a exigir este espacio pues lo confrontan con el resto diciendo pues que vamos a perder clase y ahí es donde entramos en la discusión ¿perdemos clase un día o vamos a perder una historia que nos concierne a nosotros escribirla? entonces desde ahí vamos a empezar a retomar como esas bases que siempre hemos tenido del diálogo con el otro más cercano de encontrarnos en otros espacios que no sean simplemente los asamblearios sino en espacios de tertulias en espacios de encuentros como este café pedagógico que pues da una luz de que hay otros momentos otros espacios otras posibilidades de encontrarnos y aparte de eso pues creo que se ha movido muchísimo la parte artística creo que la cultura es parte de posicionar un pensamiento y parte de posicionar nuestras discusiones desde allí pues está la música el arte los flashmob los que han hecho pues también los compañeros escritos poesía literatura espacios de lectura comunes me acuerdo mucho que hace ya bastante tiempo en la universidad se tenía un espacio que se llamaba el círculo de la palabra en ese espacio el círculo de la palabra era un espacio puntualmente físico también en donde en la mitad estaba el fuego se hacía una fogata alrededor estaban varias personas convocadas en un tema general pero se hacía de una forma más amena si se quiere repartiendo lo que nosotros llamamos un canelazo o un tinto o escuchando música o lectura de poesía pero que fuera todo en una temática esos espacios son necesarios y volverlos a retomar porque son espacios que nosotros tenemos como identidad de la universidad pedagógica y más allá que propician otros escenarios que no que no cansan tanto como una asamblea puntual de un tema que muchas veces ni siquiera los profesores tienen más bien como la conciencia de participar y que creo que también es un llamado a que empecemos nosotros a proponer porque de pronto nosotros los que ya llevamos un tiempo que puede ser mucho puede ser corto estamos como siempre en las mismas dinámicas y también es una autocrítica que nosotros nos hacemos como movimiento estudiantil y como líderes estudiantiles y necesitamos una oxigenación de esas ideas que nos puedan llegar a proponer otros compañeros que tengan otras visiones de mundo otras visiones de hacer las cosas otras propuestas para encontrarnos y que nosotros tal vez dentro de esta forma pues que hemos hecho casi siempre las tenemos y que si es necesario que pues las propuestas se pasen se escriban se propongan en la asamblea se propongan otros espacios y más que proponer o tener un aval de la comunidad en general se empiecen a hacer es necesario empezar de hacer acciones contundentes es necesario hacer ya acciones que sean pocos cinco personas o tres personas pero ya es una ganancia de poder escucharnos entre el resto y se va tejiendo pues otras formas de comunicación ayer estábamos precisamente en un espacio acá en este mismo lugar de hablar sobre los medios alternativos de comunicación nos acompañaban diferentes compañeros de medios alternativos Colombia Informa el Rebelde los compañeros de Barrio Adentro y Hablo y Palabra y de ahí pues entonces empezamos a hablar un poco de cuál es este papel de los medios alternativos de comunicación y cómo se va a hacer pues entonces ese trabajo pues de empezar a pensarnos otras formas de encontrarnos y de comunicarnos que no sean simplemente las tradicionales y creo que es una de las cosas que se nombró al iniciar este café y es cómo buscamos otros medios de comunicación otras formas de comunicarnos otras alternativas de comunicarnos y creo que ahí pues es necesario que se participe digamos esta población porque pues como nosotros decimos el movimiento estudiantil no ha sido capaz de reconocer que hay otras poblaciones las cuales también necesitamos empezar a juntar lo que nosotros llamamos rebeldías pero en este caso es empezar a juntar ideas y empezar a juntar argumentos para dar una lucha conjunta y de ahí pues hacer el llamado si hay posibilidad de buscar pues la población sorda un medio de comunicación que nosotros no podemos de lleno darlo porque pues desconocemos mucho de la historia de la población sorda y aparte de ello pues conocemos hasta la misma lengua que nosotros pues hemos dado la lucha de que la universidad pedagógica debe ser algo transversal porque todos los maestros no aprendemos la lengua de señas porque todos los maestros no tenemos la capacidad de poder hacer pues esos aprendizajes que nosotros nos hemos negado también por andar metidos en un cuento de saber propio y no estamos pensando en colectivo bueno buenas noches me voy a salir un poquito de mi rol de intérprete y por este momento me paso a estudiante ustedes bueno la mayoría saben que yo soy estudiante de la licenciatura en educación especial y eso es algo que siempre me preocupa y en algún momento yo se lo comenté a Viviana informalmente y es que a las personas sordas mucha información no les llega y bueno tampoco y me perdonan los sordos no los voy a exonerar porque también ustedes se han quedado un poco quietos en estas cuestiones sí por parte de información por lo que sea pero entonces a partir de lo que hemos reflexionado hoy yo pensaría que de aquí debería salir una propuesta de cómo movilizarnos para que nos incluyamos a todos porque yo pienso que en este aspecto los educadores especiales tenemos mucho que decir entonces los invito hoy que podamos generar una propuesta una propuesta y si ya se ha generado alguna vez pues darle fuerza y darle continuidad y que nos comprometamos a luchar por esto que es de todos que la universidad pública la universidad pedagógica nacional eso era lo que quería decir bueno yo retomo una idea pequeña y es bueno creo que que lo han enunciado ustedes y es un cuestionamiento frente al sujeto que hace parte de la movilización social en la universidad y esa idealización de ser de la resistencia o del movimiento estudiantil y eso creo que lo han dejado claro los dos representantes frente al lugar que tiene no solo el sujeto sordo sino el mismo sujeto con discapacidad visual la población con discapacidades físicas los chicos y las chicas transgénero que tenemos en la universidad las maestras ¿sí? y creo que uno cuando juega ya no en el rol de estudiante sino de maestro también dice ok ¿en qué momento dialogamos para encontrar puntos de encuentro? ¿qué me preocupa un poco? y es una pregunta para la comunidad sorda que hoy nos acompaña y es definitivamente ¿de qué manera las desigualdades particulares que han puesto en la escena hoy? ¿cómo la lucha por reconocer su lengua? la lucha por los intérpretes en la universidad la lucha por que los profesores flexibilicen su currículo que han sido luchas no solamente de la comunidad sorda sino del colectivo de maestros que han estado allí también pensándose problematizando se unen con las luchas que han puesto los representantes aquí vemos que me llama mucho la atención la forma en la que hacen historia con las marchas y todo pero la pregunta es ¿en qué momento esas desigualdades de los grupos poblacionales dialogan para la construcción digamos que de prácticas más de equidad ¿cierto? de participación política y me surge una pregunta muy importante y es ¿por qué no hay en esas planchas que enuncia nuestra representante de pregrado comunidad sorda presentándose? más allá de que esté la intérprete o no ¿por qué no están ustedes allá? se abrió hace poquito la lección ¿de qué manera estas luchas y desigualdades de ustedes como comunidad sorda reitero de la lengua del intérprete del puesto de trabajo hacen parte o se vinculan con los campesinos se vinculan con la comunidad LGTBI se vinculan con la lucha de las mujeres ¿de qué manera? o es un ejercicio tan fragmentado que al final pues lo que me duele a mí es mi lengua entonces yo como oyente no me vinculo con nosotros porque como yo hablo el castellano entonces ¿de qué manera el conflicto armado el profe aquí presente lo pone en términos políticos económicos implica que nos pensemos cómo nos duelen las realidades de los otros porque si no la próxima marcha es entonces entre los sordos hombres o bueno la mujer sorda o bueno el sordo que pertenece a la comunidad LGTBI parece que lo que me doliera me moviliza pero ¿cómo nos encontramos? porque cuando están los representantes aquí es ¿en qué momento también ellos han hecho les han llegado ustedes con preguntas o nunca se han acercado y por eso también la profe aquí dice oye desconozco ¿será que también es de ustedes que nunca hacen parte de estos ejercicios políticos? porque es un llamado a que nos pensemos porque el conflicto armado estas negociaciones que no son tan lejanas nos implica también pensarnos desde otros lugares y quiero utilizar un minuto cortico porque hoy tenemos un invitado y quería que viniera hoy a esta experiencia tan linda de ustedes del café él es Marlon se va a presentar ahorita es del Centro Nacional de Memoria Histórica del enfoque de discapacidad de adulto mayor quien nos viene a acompañar y se quiere presentar porque tiene que salir pero me gustaría que pudiera compartir con ustedes su presentación y también esos vínculos entre la universidad con otros lugares es que aquí no podemos estar haciendo todo adentro y dejando por fuera lugares donde el maestro también tiene que hacer incidencia y no solo el de ciencias sociales no solo el de comunitaria no solo el de psicopedagogía el educador especial también el de semestre cero el que tiene discapacidad auditiva el que es sordo el que tiene discapacidad visual porque es que eso no es un discurso de un solo lugar es un discurso que tiene que alimentarse con todos entonces lo voy a presentar un minuto para que ustedes puedan continuar Bueno, buenas noches a todas y todos quiero tomarme tres minutos para dejarles dos mensajes clave antes de empezar con los mensajes clave que les quiero dar pues les quiero dar las gracias a Jennifer por permitirnos al Centro Nacional de Memoria Histórica conocer esta experiencia dicho esto quiero empezar con el primer mensaje el primero es contarles que gratamente con todos los aportes que ustedes han hecho han validado el quehacer de esa institución es decir contarles que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica porque mucha gente de hecho no sabe que existe una institución dedicada como su nombre lo dice brindar la oportunidad para que diferentes voces de todo el pueblo colombiano puedan contar su experiencia respecto al conflicto armado en Colombia entonces el primer mensaje es ese de hecho al final de mi intervención voy a dejarles un material que es una excusa para que ustedes conozcan un poco el quehacer de lo que hace la institución y de los retos particulares que tenemos entonces ese es el primer mensaje dejarles en claro y la inquietud como lo decía en la presentación del Antójame para que conozcamos un poco que hace la institución y para ser más seductora esa invitación dejarles en su cabeza una idea y es de que revisemos el texto Basta Ya es el texto insignia del Centro Nacional de Memoria Histórica porque les hago una invitación a consultar ese texto es un texto que de alguna manera le presenta a todas las personas la posibilidad de entender en su gran complejidad como todos lo han discutido aquí que implica pensar y abordar el conflicto armado en Colombia un conflicto que no es reciente que no solo es lo que vemos en la televisión sino que atraviesa también las violencias cotidianas que buena parte de las personas aquí presentes han compartido el segundo mensaje que quiero dejarles ya para terminar es invitar a la población sorda de que se apropien de sus derechos de hecho mi quehacer dentro de la institución es garantizar que en el quehacer y en lo difícil que es hacer la memoria histórica las personas sordas también se comuniquen y le puedan compartir al pueblo colombiano sus impresiones y sus necesidades frente a la manera en que han vivido tanto las poblaciones actuales como las generaciones anteriores abuelos madres que vivieron y fueron víctimas del conflicto armado entonces les agradezco mucho una vez más a Jennifer y voy a pasar dejándoles este material muchísimas gracias la compañera le iba a pasar el micrófono angélica buenas noches para todos bueno mucho gusto me presento mi nombre es Angélica Lineros esta es mi seña estoy estudiando licenciatura en comunitaria noveno semestre bueno yo quería comentar o decir respecto al tema del lenguaje o lengua es que quiero hacerle una corrección a la intérprete en este momento que hizo una seña mal sobre el grupo LGBTI entonces es como la seña general para el grupo pero hay una seña particular para las personas sordas que pertenecemos al LGBTI entonces quería hacerle esa corrección a la intérprete respecto a lo que ahorita comentaba el representante en cuanto a la vocería que sea la MANE no sé si usted tuvo la oportunidad antes un estudiante que se llamaba Boris licenciado en sociales él no sé si de pronto usted tuvo la oportunidad de conocerlo cuando en ese entonces se dio la oportunidad que se participara una persona sorda entonces no sé digamos por qué dicen que no aún participación de personas sordas si él como representante de nosotros estuvo luchando y participando en esta mesa no sé si de pronto lo recuerdo o algo así es en segundo lugar en tercero pues sí en relación a las asambleas que las personas sordas no participamos yo creo que es más que todo por el tema en el momento de que si salen las personas los capuchos no se presta el servicio de interpretación sí para las asambleas sí hay servicio pero entonces queda uno como muy perdido en cuanto a los discursos que ellos dan entonces por eso mismo yo creo que es el desinterés que nosotros tenemos para poder digamos llegar a eso nosotros tenemos una gran lucha digamos por las diferentes situaciones que se presentaron en cuanto a que nos dieron o no nos llegaron el servicio de interpretación por un buen tiempo entonces nosotros también teníamos eso y yo creo que es como la adaptación y la responsabilidad que nosotros tenemos que tener en cuanto a esas luchas que se dan para mí para mí Angélica yo creo que sí nosotros estamos muy desmotivados porque a veces creo que las circunstancias que se han presentado no sé eso ha afectado muchísimo en cuanto al tiempo el servicio de interpretación las temáticas que se dan entonces yo creo que tanto oyentes como sordos tenemos que dar esa construcción para mejoras de la universidad y ya me acordé a otra persona que me acaba de decir en cuanto al tema de la ley 30 cuando se hizo la reforma pues obviamente todo el mundo las inquietudes que se presentaban sobre las crisis que la universidad mantenía allí y pues como comunidad nosotros teníamos ciertas confusiones pero hubo una persona que en ese momento parecía que como que los sordos veíamos lo mismo discurso pero no era algo impactante que nosotros lo evidenciáramos que para nosotros lo hiciéramos apropiado si algo que de pronto como una construcción para nosotros simplemente es el venir a hacer la asamblea y explicar hablar entonces nosotros como sordos ah sí 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 pero dónde está lo emocionante para poder participar en esos espacios entonces yo solamente quería dar mi reflexión respecto a eso de que tenemos que hacer un proceso de sensibilización más a llegar a una discusión en cuanto a esos temas qué pena está haciendo mucho calor vamos a quitar la chaqueta el saco muy bien muy bien Angélica en cuanto al apoyo que se le da a los dos representantes pues aquí en la universidad como responsables de esa lucha de esa socialización que nosotros hacemos y como a empoderarnos y aprender en cuanto a esos movimientos que se dan y como esas observaciones que se dan entonces uno dice bueno si está presentando lo mismo las mismas personas están participando entonces no sé alguna entidad alguna organización en cuanto a tema político abogados policías no sé digamos eso es lo que se observa pero nosotros como sordos decimos no 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 es que esos temas nos pueden aportar ah venga nosotros llamamos la atención pero no es algo que de pronto nosotros lo tengamos presente para ver como nuestra cotidianidad y por eso es que nosotros estamos tan pasivos yo creo que no es una lucha algo que se pueda presentar tan cotidiano sino es una lucha que se está dando en la educación como en la comunidad digamos al momento no solamente es pasar la información sino mirar como digamos en los medios de comunicación el tema político se va dando como esos niveles va aumentando esos niveles y como nosotros nos sentimos que estamos ahí porque no hay comunicación entonces yo creo que como propuesta para los dos representantes sería muy oportuno que estuviera allí en esa mesa de diálogo una persona sorda en representación de la comunidad sorda entonces pero yo creería que faltaría como digamos nosotros apropiarnos de la ley leer que ustedes nos den esas oportunidades como digamos un ejemplo tareas labores que nosotros podamos para que sí mismos nosotros seamos o que se escoja un representante y se haga voz a voz en cuanto a la comunidad sorda como nosotros podernos porque obviamente no es fácil y ustedes van a tener esa misma carga con nosotros entonces sería muy oportuno que se recogiera un representante sordo para que participara en las mesas Angélica se me olvidó algo por comentar en cuanto a lo que la profesora Jennifer qué pena se me olvidó su nombre qué pena qué pena qué pena ya lo va a memorizar me lo voy a guardar en cuanto a lo que la profesora Jennifer decía que participar en esos grupos del LGBTI pues sabemos que aquí en la universidad tiene un proceso pero también nosotros tenemos una asociación de sordos arcoiris y nosotros participamos en esos espacios pero yo digo dónde está la universidad presente para que nos tengan en cuenta nosotros sabemos que acá la universidad tiene el gran grupo del LGBTI pero los sordos nunca se han sido partícipes de ello o han sido invitados a ello entonces pues profesora si usted quiere ir a participar en esos espacios pues eso sirve como construcción pues allí se maneja como una asociación y ahí se dan debates perdón se dan debates se dialogan de muchos temas y pues eso nosotros nos reunimos los sábados porque digamos aquí en la universidad quedamos muy escasos en cuanto a eso yo manejo el rol si pero en cuanto a las necesidades pues yo creo que es muy oportuno y también digamos el tema del servicio de interpretación los procesos de formación el empoderamiento temas políticos entonces yo creo que sería muy oportuno que nosotros nos unamos en este enfoque o en esta lucha por tener esas ideas unas cositas primero que todo la experiencia de la Mane de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil vuelvo a insisto si fue una experiencia donde participaron todos los el movimiento social en general ¿sí? claro ahí hubieron personas sordas hubieron personas con otras discapacidades tuvimos voceros nacionales ahí en todos esos en todos los debates que vimos con la presidencia con el ministerio con todos los espacios ahí se escuchó creo que eso por eso yo lo traigo mucho a colación porque fue una experiencia que unificó a todo el mundo todo el mundo se sentía en ese momento recogió y porque es que todos tenían voz ahí ¿sí? en ese momento coyuntural porque es que no hablábamos marchas de 10 mil mil, 2 mil personas hablábamos las gran marchas la gran toma de Bogotá de más de 100 mil personas ¿sí? entonces siempre ha habido participación de todos los estamentos ahí nosotros que hemos dicho primero yo sí quiero dejar esto claro y es que no solamente a algunas comunidades sociales se les olvidó sino a todo el estudiantado en general se les olvidó apropiarse también que la representación estudiantil no es cualquier cosa ahí es un órgano decisorio de política de educación dentro de la universidad al punto que el consejo académico y consejo superior puede definir el cierre de un programa puede definir el presupuesto puede definir hasta la sede de la universidad y nosotros lo olvidamos solo basta ver que de 12 mil estudiantes ni siquiera votamos mil personas y uno dice ¿a dónde hemos llegado? claro el llamado que hacen algunas compañeras nosotros lo hemos dicho en todas las asambleas necesitamos personas representativas de todos los estamentos de la universidad que pongan en discusión las dinámicas de la universidad claro que bueno hubiera sido para la democracia y para el estudiantado que en esas elecciones que se abrieron para consejo académico para facultades para hasta decanos para jefes de departamento todos hasta egresados que se abrieron convocatorias participaran un compañero sordo en ese espacio un compañero de otros estamentos de otras comunidades hasta los indígenas con los que hemos hablado quichos y demás de la universidad y nosotros nos hacemos la misma pregunta ¿por qué no lo hacemos? esa es la primera reflexión que hay que hacer y es que el apoderarnos es nosotros mismos ¿sí? tener la voluntad las ganas y querer hacer algo ¿sí? si hay que hay un compañero o una compañera claro nosotros hemos dicho los apoyaremos defenderemos debatiremos discutiremos las propuestas pero hay que hacerlas compañeros ¿sí? nos falta mucho yo una vez en la asamblea pasada del lunes yo hice una reflexión que algunos compañeros tuvieron lo que dice que lástima que la asamblea más multitudinaria que ha tenido la universidad ha sido porque hubo un trope el viernes y yo digo a esto hemos llegado las otras asambleas no son multitudinarias porque así como dice criticamos el amarillismo de los medios de comunicación pero nosotros mismos lo ejercemos dentro de la universidad ¿sí? si no hubo un accidentado el viernes yo no voy a la asamblea el lunes si no están promoviendo un paro yo no voy a la asamblea entonces nosotros decimos que o al punto peor cuando sale un capucho muchos hablan que la capucha es mala que la capucha no sé qué que es violento que no sé qué y nosotros hemos dicho pero entonces porque es la forma que más llama al estudiantado ¿y estamos de acuerdo de esas formas? claro nosotros llegamos nos paramos con un micrófono las compañeras aquí con la compañía superior dan un informe de gestión un informe de lo que hicieron del trabajo que hicieron durante esos dos años y cuánta fue la participación de esos espacios nunca nula en muchas cosas no se puede ni hacer entonces ese es el segundo llamado nos toca apropiarnos de esos espacios ¿sí? el tercer llamado que yo hago y lo que nos preguntaba el compañero ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? primero apropiarse que es que el movimiento estudiantil no somos nosotros dos no son los voceros no son los representantes no son ustedes también independientemente que no vaya a la asamblea independientemente que se quiera quedar en la casa durmiendo haciendo trabajo salir con la novia el novio eso ya independientemente genera que si se convoca en una asamblea a un paro ustedes también van a salir afectados o beneficiados la ley 30 no solo beneficiaba o perjudicaba a los que marchaban que eso a veces se nos olvida sino también a los que se quedan en la casa también a los que no les interesa lo que pasa en la universidad entonces ¿cuál es el llamado? nosotros hemos dicho que la gente misma que todos aquí el primer consenso que nos debemos salir es que ustedes también son del movimiento estudiantil es que el movimiento somos todos concreto somos todos los que participamos o no participamos y si ya soy parte del movimiento estudiantil entonces yo ¿qué puedo hacer para eso? ¿y qué puedo hacer? el compañero decía nosotros tenemos información si tenemos alguna información por nuestra dinámica o nuestro carácter de ser representantes necesitamos información sobre gestión sobre rendición de cuentas sobre lo normativo así muy rápido el reglamento estudiantil de posgrado fue aprobado fue aprobado el 044 de 1979 y yo les digo aquí a todos compañeros un reglamento estudiantil de posgrado que ni siquiera tiene en cuenta la constitución política del 91 ni siquiera tiene en cuenta la ley 30 del 92 entonces decimos que bueno que malo es ese reglamento estudiantil de posgrado o es que algún compañero no quisiera entrar aquí a hacer una maestría una especialización un doctorado y no saber que desde el 79 no hay una reforma entonces uno dice compañeros complicado o lo que hoy se dice esos son como unos finitos que les doy para que hay que hacer por ejemplo el reglamento estudiantil de pregrado ustedes mismos van a ser afectados o beneficiados en esa reforma que el profesor Adolfo y diferentes estamentos de la universidad han llamado la gran reforma general normativa y orgánica si ustedes no se dan cuenta ahí se va a tocar el tema ahí sí cuáles son los deberes y derechos también de las comunidades sordos los compañeros con discapacidad los compañeros de otros espacios entonces yo les digo si ustedes hoy en este momento histórico que ya se está hablando que el profesor lo puso en la rendición de cuentas que los estudiantes deben seguir peleando porque el reglamento estudiantil de pregrado es ambiguo no se dan cuenta que el cambio de esos reglamentos a ustedes también les va a afectar se está hablando así como dicen chismes de corrillo posiciones de enfrentar el quehacer pedagógico de la universidad enfrentar si las carreras de licenciatura no sean de 10 semestres sino de 8 o sea todos esos son comentarios que uno dice que nosotros también debemos tener en cuenta entonces ¿cuál es mi invitación? concreto si se puede generar otro espacio de activismo de concretar la compañía manifestada un grupo que ya existe aquí de sordos listo invítenos nosotros también les damos orientación nosotros también miramos les ayudamos pero nosotros no somos los que no la sabemos y eso sí quiero dejar eso claro nosotros no somos los que sabemos todo en esta universidad ¿sí? que eso en las asambleas yo discuto mucho con los compañeros son ustedes los que alimentan el debate porque es que ustedes son los que también habitan los que estudian los que caminan en la universidad pedagógica nacional y son ustedes los que saben los problemas y los beneficios de esta universidad entonces yo les digo como propuesta generemos un espacio un colectivo un debate discusión de la comunidad sorda mandemos si hay compañeros que quieran estar en las mesas de vos sería magnífico sería maravilloso que asistan que asistan con nosotros a reuniones que miremos que en la próxima convocatoria que se puedan lanzar a ser representantes estudiantiles y que podamos defender los derechos de todos los estamentos de la universidad bueno gracias le vamos a dar paso a la profesora Marta bueno yo sí creo que hoy en este café que tratamos de que sea muy conversado y muy desde los diálogos nos estamos digamos que la iniciativa de las estudiantes es que los estudiantes sordos pues empiecen a pensarse yo sí creo que es importante como lo decía la compañera y es que aquí hay una historia en la población sorda los sordos hasta hace muy poco están llegando a este ámbito educativo a nivel superior y evidentemente formarse como docente no es solamente para ir a enseñar un quehacer o una disciplina cierto va más allá que es lo que ustedes hoy nos han compartido y esa es una una apuesta que desde el café enseñas estamos tratando de acompañar el maestro sordo identifico tal vez que es el maestro no es solo desde su disciplina que ellos ya lo están haciendo en sus programas sino desde estos ejercicios desde estos encuentros desde este escucharnos y posiblemente desde empezar a proponer como lo decía William que recogiendo las palabras que no está mirando yo les proponía porque él nace como una escuela de formación política que era la idea de él donde evidentemente porque son personas que hasta hace muy poco se están disciplinando en un punto como su pueblo donde están dejando el discurso que si bien es un discurso importante de derechos también el derecho me da un deber como ciudadano como sujeto como maestro como padre como amigo de cómo me voy a seguir construyendo dentro de esa dimisión de ser y creo que la propuesta de él era eso que no hacemos una escuela de formación política liderada por los estudiantes que salga de las aulas por poner a él porque él lo decía en su lo que nos compartió él decía pues nosotros sí podemos tener alguna información pero pues no tenemos toda la información y no basta con que recibamos lo que dicen en un lugar lo que dicen en otro sino que hay que tener un conocimiento más allá de lo que podemos conocer digamos someramente era lo que el compañero en su intervención quería como manifestar como propuesta ¿sí? y yo creo que estos ejercicios que estamos haciendo hoy nos invitan a eso estamos empezando estos diálogos por eso quisimos pues que vinieran los compañeros representantes porque finalmente nosotros somos solamente nosotros las estudiantes que lideran este proyecto un medio pensándonos en cómo logramos que los sordos que llevan ya 15 años en la universidad empiecen a asumirse más como un sujeto político que va a transformar no sólo su comunidad sino también como ese sujeto social ciudadano que transforma sus contextos inmediatos y creo que ahí es donde tenemos que seguir en la conversación la invitación es a que sigamos este ha sido un espacio que cada día me sorprendo yo el próximo va a ser dentro de ocho días y vamos a a meternos en el tema filosófico entonces vamos a tener nuestro café en señas con el simposio de filosofía que nos da más elementos en esa en esa pregunta que con las estudiantes nos hicimos de cómo lograr fortalecer y ayudar y acompañar a nuestros compañeros sordos en su formación como maestros entonces pues quería como cerrar con esto porque pues aquí nos enredamos mucho y siempre el tiempo se nos va se nos va para que podamos hacer nuestro último momento y pues invitarlos a que nos acompañen de hoy en ocho vamos a estar con filosofía por supuesto seguir en las conversaciones con ustedes yo creo que estamos iniciando un ejercicio que no habíamos hecho y que pues claramente pues por lo menos desde el equipo de Café Enseñas y muy seguramente desde los estudiantes sordos creo que vamos a seguir en la construcción de este espacio bueno ya damos continuación la otra semana no existe bien ahorita vamos a conversar ahorita vamos a conversar y ya vamos a hacer la última intervención y ya me lo está pidiendo desde hace mucho tiempo no se va a demorar y ya vamos continuación al siguiente momento y al último para cerrar yo quería decir dos cosas puntuales una creo que la responsabilidad en este tema de formación política no se queda solo sobre la población sorda porque por si desde la facultad y es una discusión que hemos tenido o que he tenido con algunas compañeras entre esas lidiar y si son cinco o no son más es que la licenciatura educación especial de por sí nos falta muchísima formación política los espacios que tenemos son como dos a lo largo de toda la carrera y quienes nos formamos es por interés propio esa es una y la otra es los compañeros sordos saben y ya distinguen entre sus compañeros oyentes quienes de una u otra manera manejamos la lengua de señas si nos ven en una asamblea o en un evento masivo y no hay presencia de intérprete acérquense compañero me colabora yo quiero participar si bien no somos intérpretes o no estamos formados con todas las las señas si tenemos ese canal de comunicación con ustedes entonces acérquense yo personalmente no tengo ningún problema si se acerquen y dicen compañera me ayuda quiero participar pero no tengo presencia de intérprete que nos dejara la propuesta bueno muchas gracias lo doy a continuación a mi compañera Lorena pues con con respecto y complementando un poco el comentario que nos hacía nuestra compañera Tatiana ustedes como docentes en formación deben también garantizar o buscar esos medios de comunicación con nosotros los oyentes no solo es la lengua de señas hay muchos más medios de comunicación o formas de comunicación entonces yo considero que la participación es algo pues propio y uno busca cómo participar así pues los demás no tengamos ese conocimiento tan profundo en la lengua de señas podemos buscar otras alternativas entonces es como esa invitación a participar más independientemente de que los oyentes conozcamos o no conozcamos la lengua de señas ahora voy a señar buenas noches ahora estamos en el momento café en su punto colar ideas y también café en su punto los dos momentos van a estar unidos en la cartel en el lugar que se encuentra allá atrás queremos que ustedes cuenten sus experiencias opiniones frente a la cámara sobre el café en señas entonces la intervención va a ser en dos sentidos el primero cuál ha sido su experiencia en el café en señas contar la experiencia cómo se sintieron con respecto al tema que abordamos hoy y en segundo lugar cómo pueden ustedes participar en los movimientos estudiantiles cómo podían participar en las asambleas en las marchas si me hago entender lo que yo comprendí es que en primer lugar sobre el tema del café pedagógico y cómo se sienten participando aquí en este lugar no te preocupes tranquila muy bien es importante que es importante que se sienten en este momento final que lo que tratamos de hacer es juntar con la Lorena todos los momentos importantes y es que hoy este café tiene un propósito muy especial y es que nos pensemos no solo nosotros sino nosotros nosotros porque estamos en el ¿cuál fue su experiencia al día de hoy? ¿cómo se sintieron en esa experiencia? que lo puedan ustedes comentar pero sobre todo lo que queremos es si bien no hemos agotado el tema porque no lo hemos agotado sí como que podamos recoger esas iniciativas que ustedes hoy a lo largo de la conversación presentaron pero entonces que la podamos recoger en ese lugar que no se nos quede como en el aire y en la conversación porque la idea es tratar de que esas iniciativas las podamos ir transitando en otras instancias con otros compañeros como los representantes que miremos que esto tenga una movilidad y no que se nos quede en un ejercicio de encuentro de este café ¿sí? entonces la idea es que igual la invitación es para todos los compañeros oyentes los compañeros sordos que puedan pasar allí y puedan no sólo decirnos su experiencia sino cuál es la iniciativa que ustedes quisieran proponer para esa participación de ustedes en la universidad como estudiantes en esos colectivos en esos grupos ya hay una propuesta por ejemplo de esa escuela de formación en términos de de política no sé cómo llamarla o de formación política que propuso William entonces puede ser esa pero pueden ser otras iniciativas ¿sí? para que lo hagamos en este momento Discúlpame si no me hice entender en lengua de señas bueno bueno queremos recordarles que para nosotras para el equipo de investigación es muy importante sus opiniones sus voces porque queremos saber si realmente este espacio está funcionando ¿sí? queremos saber ustedes cómo se están sintiendo con los temas que estamos trabajando especialmente este tema que es la participación de nosotros como estudiantes en todos esos procesos de la universidad y ya los invitamos por favor a que pues participen y pues nos den a conocer sus opiniones su sentir frente a esta temática buenas noches me presento mi seña es esta y mi nombre es David yo estudio licenciatura en artes visuales tercer semestre y estaba participando de este sobre el café pedagógico quiero mencionar que estudiando representantes estudiantiles hablando del tema político además de asistentes sordos y de algunos asistentes oyentes también de semilleros e intérpretes y estábamos hablando con respecto a la situación histórica sobre las personas sordas sobre la formación también los representantes y eso sirve para apropiación porque no sirve para construir sobre lo que ha sido la universidad pedagógica y mi rol como profesional también me ayudó a construir yo me sentí con mucho rebre porque yo no sabía hay una información que yo no manejo por ejemplo que había movimientos estudiantiles al lugar no sabía este café pedagógico ha sentido para conocer esas experiencias de cómo integrar con las personas estudiantiles eso me ha parecido muy chévere también agradezco como esas palabras de reflexión de crítica que me aportan y que me parece muy chévere para poder construir y en segundo lugar la propuesta que ha manejado el café pedagógico yo siento bueno y quisiera pedir también que que dé más prioridad más relevo hacia lo que nosotros proponemos nosotros tenemos algunas propuestas está hablando sobre el centro de relevo que es muy importante manejar el tema de la información en cuanto a la tecnología cómo nos podemos comunicar los sordos y los oyentes y en ese aspecto podemos anclarnos con estos proyectos tecnológicos y eso quisiera pedir ¿por qué? las personas sordas siempre están dependiendo de un intérprete pero quisiéramos tener esa independencia y eso es lo que nos brinda la tecnología por ejemplo el celular donde yo puedo tener a partir de ese servicio de centro de relevo una información y eso lo daría como una independencia y quisiera que lo implementaran aquí para poder pues hacerlo con más agilidad y también sobre sobre lo que la presidente de Arcoíris mencionaba que es Angélica pensamos que es necesario que todos los sordos conozcan ese tipo de información y también los oyentes no conocen de esta información entonces quisiera pedir a personas como Angélica que ya tengan interiorizado temas o aspectos que se trabajan fuera de la universidad y que los compartan con nosotros entonces muchísimas gracias bueno pues para mí fue una experiencia muy chévere en café internet café de señas disculpa café de señas pues el tema de hoy fue muy interesante tengo la propuesta de que sería más si se está hablando de poder que la comunidad sorda pudiera asociarse o interactuar con los temas pues sería chévere que en cada sesión se hagan grupos entonces estos grupos no solamente estuvieran las personas oyentes sino también las porlas sordas y que también se haya una comunicación también con las demás discapacidades entonces pues es muy interesante pero también se debe pensar más allá de que también hay otras discapacidades no solamente la comunidad sorda sino también la discapacidad visual y discapacidad motora entonces sería chévere que también estuvieran incluidos no solamente por dos compañeros con alimentación visual sino también con discapacidad motora sería muy interesante y pues nada muy chévere muy interesante y pues sería bueno que se siguiera este tema como el café de señas buenas noches mi nombre es Daniela soy de la licenciatura de educación especial cuarto semestre bueno la experiencia en café de señas la ha sido insolente porque nos brinda a nosotros como los oyentes como la población sorda nos dijeron que teníamos que hacer una propuesta me gustaría proponer como unas mesas de apoyo para ellos porque solamente ellos tienen manos y pensamientos y esa no es la idea la idea es que nosotros nos unamos como compañeros como universidad que somos somos universidad pedagógica somos maestros somos gente para ayudar y me gustaría que las personas de apoyo que sean académicas en donde ellos tengan ese apoyo de se están mal en las materias nosotros como compañeros como otros en esos como otras carreras demos esos conocimientos a esa población y gracias